Luces, cámaras, acción. Bienvenidos a Cazadores de Información, chicos y chicas. Hoy os traigo novedades y adelantos cinematográficos como aquellos viciados a Scary Movie. Ya está confirmada, está a puntito de salir Scary Movie 5. Y bien, ¿qué nos trae de novedades? Pues bien, la dirección está cambiada. Antes lo hacía David Zucker, ahora lo hace Malcolm Lee. Y una aportación sí que es muy buena, que la chica rubia, que salen casi, bueno, diría que en todos los Scary Movies, que era Ana Faris, la hace Ashley Tisladel. Es que yo flipo con estos nombres, macho, yo no sé, son como Pokémon o no sé. Bien, esta chica Ashley es la de Hacking School Musical, la rubia. No sé si la conocéis y tal. Pero bueno, trabaja ahí en Disney Channel y bueno, esa. Esa, esa. Y nada, a Scary Movie 5, pues nada, nos trae casi los mismos actores. Variarán pocos, pero bueno. El que sí que no cambia es Charlie Sheen, el de Dos Omos y Medio. Este actor es la leche. Trajo bastante éxito a Dos Omos y Medio. Pero luego ya recordáis que como es un actor muy borracho y yo qué sé, yo qué sé. Es que era muy borracho, drogadicto, yo qué sé, qué más. Lo echaron de la serie y perdió bastante, la serie perdió porque este chico, bueno, este actor lo hacía bordado. Como ya era borracho y en la serie también lo hacía de borracho. Y de ligón de los cojones, pues lo bordaba. Entonces, nada, me ha salido el tráiler ya en español de Scary Movie 5, así que nada, os lo dejo en la descripción. Y a ver qué os parece, los críticos españoles, pone, pone tal y cual, os lo voy a leer porque son anti-anti-parodias. O sea, si sabéis que esta película de Scary Movie lo que es es un cóctel de diferentes películas, que sea de miedo, de acción, de lo que sea. Cogen unas 10 películas, las mezclan, ¿vale? Y hacen una parodia. O sea, hacen gilipolleces. Gilipolleces, o sea, yo qué sé. Las que más me quedo creo que era de Scary Movie 3, creo que era la del The Ring, Señales y algo así. Y los otros, algo así, hacía, bueno, chorradas, chorradas. Pues nada, os leo atentamente la frase que pone. La cinta llegará a los cines españoles en abril y a los de España, si nadie los remedia, en mayo. Eso quiere decir que van a estar 5 francotiradores apuntando al camión que traiga las cintas de Scary Movie 5. No sé, a ver, hay películas y películas, ¿no? Yo creo que las películas de mierda, las películas de mierda, ya directamente no las ponen en cines. Si Scary Movie 5 pagan para que estén los cines, yo creo que es porque a la gente le gusta, ¿no? La parodia, dejarle, ¿no? O sea, Scary Movie siempre ha triunfado, ¿no? No es que no, no, no sé... Una cosa es Spanish Movie, eso es una mierda. Casi 300 duraba 50 minutos, una hora, una película súper corta, pero yo me reía bastante. Pero hay películas y películas, no sé, si esta a la gente le gusta, a mí me gusta, las de parodias, eso me gusta, me gusta reír, ¿no? Por muy risa tonta que sea, ¿no? Entonces, nada, chicos, os dejo el trailer y espero que os guste. Así que nada, más información en próximos días y nos vemos en Cazadores de Información. Adiós, un saludo.